El lunes 13 de mayo del 2019, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Una nueva semana aquí en Contacto Directo. Y empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañarán Luis Verde Soto, consejero nacional electoral. El CNE va a revisar los gastos de campaña electoral desde el 2013 y 2014 de Alianza País, mientras la Fiscalía investiga cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias y crimen organizado. Los grandes contratistas del Estado candidato financiaban los gastos de campaña mientras las demás agrupaciones políticas eran encerradas en un corralito. Además, nos acompañará Gustavo Baroja, el secretario ejecutivo de Alianza País, prefecto de Pichincha. La receta de arroz verde es el nombre del proyecto que se gestionaba desde Carondelet para financiar la campaña electoral de Alianza País y aliados. ¿A espaldas o con conocimiento de los directivos de Alianza País? ¿Estaban al tanto y manejaban la plata o eran sobrepasados por el gobierno? Y también estará Guillermo Celia, asambleísta nacional por suma, precandidato a la presidencia de la Asamblea por suma y el PSC. Se necesitan 70 votos para ser elegido presidente de la Asamblea. Eso, un saludo a la bandera o la negociación de 20 votos necesarios para alcanzar la mayoría. A cambio de la integración del CAL, de las comisiones que ejecutan la agenda de legislación y fiscalización, lo vamos a analizar. La nueva mayoría en la Asamblea es realmente la misma que surgió con la división del bloque de Alianza País y que ahora debe confirmarse en la integración del CAL y las comisiones. Alfredo, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi. Buenos días, buenos días con todos. En efecto, esta mayoría buscó la bendición popular con la consulta 2018 y su mandato de sancionar a los corruptos y recuperar a los robados, lo cual no se ha cumplido, pese al alboroto, pues este ha servido para que se laven las manos y digan cumplí, cuando la cruda realidad indica lo contrario. Y las voces que hablan de que la primera prioridad de la nueva mayoría es luchar contra el desempleo, porque encuestas amarradas por preguntas capciosas inducen a contestar que primero es juzgar empleo y luego luchar contra la corrupción. También son estas desnudadas por la realidad. Pues la realidad indica cero sentencias en firme contra los corruptos, ya que la del canso Odebrecht Glass está durmiendo para casación, mientras las estadísticas del INEG señalan aumentos de desempleados y subempleados. Todo lo cual arroja un enorme saldo en rojo, salpicado de fogonazos, como por ejemplo juicios políticos en ausencia, o contra exfuncionarios que ya no se pueden destituir, ningún juicio contra exfuncionarios de la función ejecutiva, o esperan que transcurra el año para que se revistan de irresponsabilidad. Entre tanto, se cifraron expectativas desmesuradas en un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio designado por la nueva mayoría en la Asamblea, sin que al mismo tiempo se revoque la infraestructura legal y constitucional de la dictadura. En definitiva, se trataron pasionalmente todos los temas, mediante denuncias que duermen en la Fiscalía y que no han recibido impulso de la función de control político. Eso es lo primordial. Lo demás es relleno, dado que la integración del CAL y las comisiones es de cajón y no aparece en el horizonte ninguna bancada que ofrezca una nueva mayoría diferente a la que ya están todos. Alianza País, Creo, PSC, BIN y PADI, incluso el correísmo, cuando Alianza País necesita bloquear el ventilador que desparrama las inmundicias de la década. En conclusión, la nueva mayoría busca una agenda nueva para que la ciudadanía olvide la que no cumplió, contra la corrupción y el desempleo. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información, en contacto directo. El CNE resolvió por unanimidad revisar los gastos de las campañas electorales 2013 y 2014 de Alianza País en las que se publicó o se aplicó una receta de arroz verde que la Fiscalía investiga. Esta decisión del CNE no solo tiene repercusiones coyunturales, sino también sistémicas. Luis Bérez Soto, Consejero Nacional Electoral, buen día, bienvenido a contacto directo. Buen día. La Fiscalía investiga el caso arroz verde, los delitos de cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias y crimen organizado. ¿Qué investigará y qué puede sancionar el Consejo Nacional Electoral? El Consejo Nacional Electoral, en base al Código de la Democracia, puede trabajar sobre el conjunto de la campaña electoral, su financiamiento, puede vigilar, organizar toda la organización del proceso electoral, pero también las fuentes y los recursos que tienen las organizaciones políticas, estableciendo en todos los casos la licitud de esas fuentes. Nosotros lo que haremos es establecer una revisión de los documentos con los cuales fueron aprobadas las cuentas de campaña. En los últimos cinco años de la organización País, en los que estuvo presente como presidente ejecutivo el expresidente de la República, Rafael Correa, y adicionalmente, todos los años anteriores de vigencia de este partido político, porque una organización como el Consejo Nacional Electoral tiene que también, no solamente establecer la verdad jurídica de las cuentas de una organización política, sino también la verdad histórica en el caso de que haya habido procesos ilícitos. ¿Y durante cuánto tiempo se pueden revisar esas cuentas? Digamos, ¿cuál es el tiempo de prescripción? El tiempo en el que existe jurisdicción en el sentido exacto jurídico son cinco años. Conscientemente se podrán revisar, se revisarán desde 2011 a 2016 en el sentido de establecer responsabilidades jurídicas, pero esto no inhibe el que se puedan establecer responsabilidades, llamémoslas históricas, la verdad histórica desde el inicio de esta misma organización. Lo que se trata es de que una vez que se establecida la presencia de un ilícito y un vínculo con esa organización, el Consejo Nacional Electoral se encuentra obligado a establecer todos los elementos de antecedentes y obviamente de vigencia durante todo el tiempo que dura su presencia en esta fase democrática. El sistema electoral actual en su conjunto nació por los abusos de la partidocracia, pero resulta que con el criticado sistema de la partidocracia se derrotó tres veces al empresario más rico del país, lo que significa que el remedio resultó peor que la enfermedad. ¿Cuál es la falla de fondo en estos sistemas donde el Estado financia todo? Yo creo que el Estado no financia todo, más bien el tema que existe este rato es un financiamiento ilícito que tiene origen privado. El financiamiento estatal ciertamente tiene problemas, ha tenido problemas de focalización, ha tenido problemas de poca medición de su impacto y seguramente el haberse hecho antes de que se realice la evaluación de lo programado, es el caso del Fondo Partidario Permanente, pero los otros fondos estatales, más bien de presencia indirecta, están más o menos bien reglamentados. El tema de franjas en medios de comunicación está bien reglamentado y creo que aparte de algunos efectos perversos que deben corregirse, está bien. También lo que hay que hacer es corregir más bien las formas indirectas como el gas excesivo gasto público en comunicación el año anterior al inicio de la campaña. El tema en este rato es más bien de gasto privado. En el gasto privado existen dos modalidades, los unos son las fuentes que se encuentran establecidas y que pueden financiar la campaña y el reporte de otros ingresos que también pueden provenir de ese gasto privado. Es aquí donde se ha producido este fenómeno probablemente de doble contabilidad, es decir, unos son los gastos reportados y otros son los gastos reales establecidos a partir de responsables financieros de campañas y a partir de responsables financieros partidarios. El punto central es establecer entonces por un lado la licitud del gasto reportado, la corrección del gasto reportado que implica una serie de investigaciones fundamentalmente cuando el gasto proviene de la misma organización política y del otro lado establecer aquellos gastos que no fueron reportados y que presumiblemente se encuentran fuera del marco de la ley y en medio de todos los casos establecer la magnitud real del gasto de la campaña y dentro de esa magnitud real establecer cuáles fueron los precios de mercados reales que con los cuales se ejecutaron esos gastos. Pero esto no sería nuevo porque aparentemente la falla sísmica está en que la respuesta al empresario más rico del país nació en la desesperación por financiarse a como de lugar. Con Mawad fue con la banca y hasta sobró plata en la campaña pero quebró el sucre. Con Lucio Gutiérrez la higiene democrática acusó financiamiento extranjero y la investigación no concluyó porque al que gana no se lo investiga. Con Rafael Correa lo mismo con la denuncia sobre el dinero de la narco guerrilla de las FARC. La falla está entonces en control post-mortem que nunca concluye nada contra el que ya ganó las elecciones. O sea, ¿cómo hacerlo? ¿Pidiendo anticipadamente un presupuesto? ¿O cómo? La modalidad que estamos proponiendo en las reformas al Código Electoral básicamente contiene lo siguiente. Primero, de que para efectos de campaña y fundamentalmente para efectos de campaña pero habría que pensar en la posibilidad de preverlo hacia los gastos que incurra un partido político debe haber una determinación exactamente de los ítems que se puede gastar más allá de los cuales no es posible gastar. La primera no solamente un monto sino una naturaleza y la calidad de ese gasto. El segundo elemento que se debe hacer es tener la presencia de un fedatario electoral. Fedatario es una persona como usted conoce que establece fe pública sobre los gastos en sitio. No existe otra posibilidad de controlar el gasto electoral que no sea en sitio que no sea asistiendo a las direcciones. el tiempo real porque eso va a ser posteriormente ¿de qué sirve? Así es, el tiempo real y eso se complementaría con una medida adicional es de que todo gasto de campaña dentro de este ítems de gastos que serían entregados a través de un software preciso con todos los gastos posibles de hacer debería ser reportado hasta tres días después de ocurrido luego de lo cual no es posible legitimarlo y debería ser reportado de modo bancarizado de modo ajustado a recibos de modo tal de que el SRI y la UAFE puedan intervenir sobre ellos y claro la parte más importante la sanción la sanción no debe ser exclusivamente pecuniaria es decir una cantidad de sueldos vitales a ser multados sino fundamentalmente la descalificación no hay pena más difícil siempre dice que le pongan una multa porque tantas plantas tiene que le sobra para la multa por un lado y por otro lado existe la modalidad de un responsable económico que asume un tiempo pequeño de suspensión de sus derechos políticos y sin embargo la transición económica se produce esto ha sido práctica en varios partidos políticos en el mundo este hecho de la doble contabilidad es decir tener responsables que son quienes permiten el lavado de activos por un lado y por otro lado ejecutan los egresos correspondientes de esos activos lavados es algo que debe desarmarse esta es la naturaleza es el punto el gosne en el cual se produce el gasto ilícito alrededor de los partidos en los partidos hay que exigirles primero que reporten todos los gastos de otras fuentes que no han sido reportados en las cuentas entregadas del CNE en el caso que estamos analizando no existe ese reporte de otras fuentes segundo que se establezca que esas fuentes pagaron dentro de montos reales es decir a precios de mercado y no necesariamente a precios inferiores o superiores no es verdad que pudieron esconder o escamotear la contabilidad tercero se debe establecer ciertamente si se cumplieron las relaciones los elementos relativos a los donantes todo esto en relación a la donación llamémosle registrada con apariencia o lícita pero también tenemos que reconocer aquella donación que no tuvo lícitos y que debe ser investigada ahora y en cualquier tiempo porque este hecho pero ahí el problema es que se juntan los dos sistemas estos aportes ilícitos y los que aparentemente son ilícitos que son los del estado en el sistema actual del correísmo que la nueva mayoría en la asamblea no ha cambiado se mantiene el estado candidato apabullando con su publicidad y encerrando en un corralito a la oposición porque les está prohibido un financiamiento que no sea estatal pero el financiamiento estatal exclusivo fue ampliado ilegalmente por alianza país a los contratistas más grandes del estado candidato se debe suprimir entonces el corralito del financiamiento estatal exclusivo y volver preventivo el control al gasto yo creo que se debe ejecutar aquello que está previsto en el código que es la prohibición de aquellos contratistas del estado de financiar campañas porque esto condiciona evidentemente la política pública es la prohibición más radical y cuya transgresión pero eso ha ocurrido siempre el problema es que ahora se pudo detectar porque en el mundo moderno es fácil ya detectar todas estas irregularidades pruebas evidentes por ejemplo en los casos de los papeles de Panamá que es lo que ha puesto al descubierto todas estas redes de corrupción en todo el mundo así es yo creo que el tema es por un lado aquello visible que está en torno a las cuentas del Consejo Nacional Electoral que es aquello que fue reportado y aquello que pudo no haber sido reportado pero también establecer a partir de este personaje que ejerce la forma de responsable económico que es quien produce el gosne entre la contabilidad real y la otra contabilidad la contabilidad B de los partidos es ahí donde debe establecerse el camino y la ruta para llegar hacia esta otra punta del hilo que conocemos ahora que es la presencia de dinero ilícito en base a empresas que tuvieron que ver con la política pública y la contratación en Ecuador en todo caso es en ese vínculo en esos vínculos tanto formales como aquellos informales y con aquella obligación del Consejo Nacional de establecer los gastos digamos la corrección de los gastos y la corrección de la autoridad electoral para mirar esos gastos la fortaleza la pulcritud con que se hizo ese examen de gastos electorales como establecer desde allí los gastos partidarios en el caso que estamos analizando un porcentaje importante de los gastos que se incurrió en una de las campañas es gasto originado en el mismo en el mismo partido gasto en especie esto debe ser investigado si hubo un gasto si hubo un gasto en especie y este no fue investigado por el Consejo Nacional Electoral presumiblemente allí podrían haber indicios que deberían buscarse para establecer qué ocurre en el contexto de la denuncia que actualmente está en curso Luis Berresoto Consejero Nacional Electoral gracias por acompañarnos en contacto directo a ustedes este fin vamos a una pausa y cuando regresemos estará Gustavo Baroja el secretario ejecutivo de Alianza País prefecto de Pichincha las cuentas que financiaron las campañas electorales invictas de Alianza País lo analizamos al volver no se vayan Gustavo Baroja Gustavo Baroja secretario ejecutivo de Alianza País prefecto de Pichincha bienvenido a contacto directo buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días de igual este informe arroz verde que se conoció a inicios de este mes detalla los aportes económicos que empresas privadas o multinacionales habrían hecho Alianza País desde el 2013 y 2014 para la campaña presidencial pero también las listas de asambleístas y autoridades de gobiernos locales en el 2013 desde que se conoció ese informe las interrogantes surgen de ser cierto quienes sabían quienes se beneficiaban usted es secretario ejecutivo ahora de Alianza País pero antes candidato ¿cómo manejaban los aportes de campaña? los aportes de campaña en el tema de los gobiernos subnacionales los manejábamos por separado la administración de la organización y un buro específico de campaña con sus responsables financieros que tenía que ver obviamente con todos los gastos de campaña en términos de los gobiernos subnacionales aquí lo que me preocupa algo es que se quiera vincular a Alianza País en estos fondos que se están en este momento investigando País en mi administración no ha recibido una sola transferencia de ninguna empresa hemos recibido el fondo partidista y hemos recibido los aportes individuales de sus militantes y así se ha conformado y así se han realizado los fondos de campaña por eso País está dispuesto o no más bien está dispuesto abre todas sus cuentas pone a disposición del análisis todas sus cuentas que se investigue que se audite hasta el final sea el responsable de haber cometido un delito que pague las consecuencias de haber cometido ese delito pero creo que es un momento de transparentar no solamente el tema de las acusaciones que no tienen que ver con Alianza País como organización sino con los fondos que ya han recibido por fuera es más pero usted dice únicamente recibieron de los fondos partidistas o de las aportaciones voluntarias pero como están tan seguros del origen y digo esto porque claro también los directivos de Alianza País los que fueron en ese entonces han salido a decir que nada han recibido que nada han conocido por ejemplo de aportaciones de Odebrecht que pudieron haber sido de otras empresas que no han participado estas empresas en sus campañas porque en el CNE además no consta estos aportes claro no los declaran pero sobre esto escuchemos lo que dijo Cristian Zurita el periodista investigador en este caso sobre el manejo que se hacía más bien a nivel de gobierno esos dineros se tramitaron de otra manera y es justamente lo que evidencia el informe Arroz Verde 502 que nosotros hemos publicado la forma en que utilizaron para encubrir esos ingresos sea de forma en efectivo o sea a través de cruce de factura existen demasiadas líneas demasiados vectores para identificar varios casos de corrupción no solo relacionados con el tema de elecciones en el año 2013 sino de coimas directamente relacionadas con los recursos que se habrían entregado a los principales miembros de Alianza País hay varias personas involucradas de hecho es prácticamente una lista si se pedía una lista de Odebrecht o se pedía una lista de nombres allí están y hay una serie de correos electrónicos agendas manejadas por la señora Pamela Martínez y sus asistentes de los cuales se detalla cada una de las reuniones que mantuvo con personas relacionadas a empresas particulares a Odebrecht y otras en las cuales entiendo que pronto se dará a conocer de hecho algunos de sus correos ya se han dado a conocer ¿qué dice usted sobre eso? yo tengo que responder exactamente por mi gestión y en este caso repito no hemos recibido una sola transferencia de estas empresas que está enumerando Cristian Zurita ni tampoco hemos recibido de parte de los que han recolectado esos dineros hacia la organización es más tanto la señora Pamela como la otra señora que se encuentra detenida nosotros no somos militantes de Alianza País no pertenemos a esa organización tendrán que responder aquellos que recaudaron esos fondos tendrán que responder qué es lo que hicieron con esos dineros pero repito desde nuestra organización no, no hemos recibido ninguna transferencia de esa naturaleza claro, lo que pasa es que quienes han sido parte de Alianza País quienes han sido candidatos por Alianza País o aliados han sido parte de un esquema en el que unos podían haber conocido y otros no por eso decía yo quienes sabían quienes se beneficiaban porque habrá candidatos que en efecto dicen que recibían los aportes de la directiva de Alianza País pero sin necesariamente saber de dónde provenían los aportes puede ser eso es decir podían recibir incluso de la directiva hasta en efectivo para eventos sin saber cómo se estaba financiando en el caso mío no he sido dos veces candidato a la prefectura y dos veces electo a la prefectura los manejos fueron absolutamente independientes de la organización la organización aportaba en términos básicamente de materiales en camisetas y banderas nosotros lo hacíamos en términos de lo que nos daban como ingresos los militantes y obviamente de lo que nos aportaban del fondo partidista que tiene que ver básicamente con la capacitación y el manejo administrativo nosotros respondemos exactamente por lo que hicimos y ahí están repito abiertas pero creo que es el momento de transparentar todo creo que es el momento de decirles a todas las organizaciones políticas aquí no se puede señalar y achacar a una sola todas las organizaciones políticas están en obligación ahora de transparentar de abrir sus cuentas y creo que también hay que reformar al código de la democracia hay hechos irreales no puede ser posible que se pongan como límites de inversión de campaña dos mil y tres mil dólares para determinadas alcaldías de cantones menores no puede ser debe analizarse profundamente para acabar con estos hechos de corrupción en los procesos electorales con una gravedad es decir hay que investigar a todos pero hay una gravedad cuando estamos hablando de manejo de fondos públicos porque cuando finalmente aceptan una coima o permiten que se dé una obra para beneficio de un partido o un movimiento se lo cubre con el sobreprecio y ese sobreprecio lo asume el pueblo entonces el tema es grave porque hay dos detenidas en este caso la asesora del expresidente ya se dieron siete o ocho allanamientos se están investigando delitos de cohecho estamos hablando de tráfico de influencias de delincuencia organizada de lavado de activos hay un parcial de gastos de campaña que publicó el portal la fuente y ahí muestran un cuadro de estos supuestos desembolsos uno de los rubros importantes que es de un millón cincuenta ponen para cubrir apoyo a prefecturas y eventos generales ¿cómo apoyaba Alianza País a los prefectos? porque se ve en estas declaraciones que había estas aportaciones a las prefecturas usted fue candidato en ese momento yo recibí materiales recibí banderas recibí camisetas eso es lo que se recibía de la nacional y esos eran los aportes que llegaban desde la organización pero repito tendrán que responder aquellos que en su momento administraron la organización y en su momento los fondos de campaña para ver de dónde llegaron esos fondos y cómo fueron distribuidos pero era lo que recibíamos de la organización central materiales que tenían que ver básicamente con las banderas y que tenían que ver básicamente con las camisetas eso era lo que recibíamos nosotros y es lo que yo recibí en mis dos procesos de campaña fíjese que Cristian Viteri exasambleísta dijo y mostró recibos de aportes de la directiva para la campaña pero en efectivo él dice bueno eran temas que estaban justificados en el gasto porque apoyaban la campaña de Viviana Bonilla pero lo recibían en efectivo y en esa línea la fiscalía está acusando ahora a las dos detenidas de organizar este supuesto esquema ilegal para camuflar pagos realizados por las empresas privadas o en efectivo o en cruce de cuentas claro no lo van a declarar si es ilegal pero de ser así igual si no estaban enterados ¿qué dice de poder haber sido de candidatos beneficiados por este esquema? repito yo respondo nosotros teníamos en el caso mío teníamos un buro específico de campaña con responsables financieros que manejaban lo que recibíamos de militantes tanto en especies como también en efectivo que están los certificados de aportes que creo que eso justifica claramente cuando alguien aporta en efectivo y por el otro lado la organización nacional la organización que refleja también sus ingresos y que obviamente tendría que ver si es que es cierto lo que ha dicho Cristian Viteri tiene que ver en alguna manera tiene que ver alguna cuenta donde se refleje ese ingreso que señala Cristian Viteri que ha sido aporte de esos extraños fondos recaudados fuera y externamente tanto de la organización como de los procesos de campaña claro en ese caso si ya y de hecho por eso se conoció porque se ve cómo se hace el depósito porque cuando se mueve dinero en efectivo ya estamos hablando de otras cosas porque hay algo de fondo cuando se puso este corral publicitario para los candidatos que para participar en igualdad de condiciones reciban el mismo monto todos del CNE que ahí había un techo pero resulta que el estado candidato con lo que se está investigando ahora sobornos aportes no declarados su poder con los contratistas del estado o sea aportes a la campaña o a los movimientos y te agilitamos un pago pendiente o te damos más contratos que igualdad de condiciones para quien compite contra el estado candidato que dice usted sobre eso si yo creo que ahí no es equitativo usted lo está mencionando y si es cierto parte de lo que usted menciona es cierto obviamente no hay equidad en el proceso de campaña pero igual yo quisiera Estefi que se analice claramente las pre campañas cuántos miles y miles y miles de dólares se invierten en las pre campañas sin embargo no se menciona eso debe entrar también en investigación las pre campañas de las grandes organizaciones y analizaba también algo que mencionaba Luis Verde Soto frente al fondo partidista creo que aquí hay que analizar profundamente los temas si el estado deja de aportar a las organizaciones sociales hay un golpe profundo a la democracia muchas de nuestras organizaciones dependen del aporte de los militantes si no hay aporte de los militantes no podemos existir y obviamente quedarían las grandes organizaciones que tienen dueño las grandes organizaciones que no tienen necesidad de aportes de sus militantes sino que obviamente tienen los recursos necesarios para enfrentar cualquier proceso de campaña por eso repito es el momento de transparentar todo este todo inmediatamente todo darle claridad al país sobre esto porque Luis Verde Soto decía bueno las cosas serían distintas no solo con nuevas leyes sino si se cumpliera lo que ya dice como por ejemplo la prohibición de contratistas del estado de financiar una campaña por evidentes razones pero fíjese usted que de la información que se está publicando en el portal digital La Fuente ya hay mails que Fiscalía y Justicia tienen que probar esa veracidad e investigar pero son archivos donde detallan aportes voluntarios de empresas que luego tuvieron un sinnúmero de obras empresas que hasta llegaban a decir que no van a entregar los aportes a país hasta no tener o a determinada campaña hasta no tener la adjudicación del contrato y que pagaban con un cruce de facturas ponen hasta las facturas las empresas que se usaban para los pagos y otros que daban el aporte y decían que van a dar el aporte cuando el contratista reciba el anticipo de obras ¿qué hacían? o sea así finalmente es como se ha financiado el estado candidato durante estos años Estefi yo lo único que puedo decir es ahí si se cometieron estos errores que pueden ser ya transformados en delitos que los culpables paguen como deben pagar lo que corresponda en justicia y lo que corresponda a la ley si hay denuncias de esa naturaleza no se pueden parar todas las investigaciones que se haga hasta la profundidad y que tengan los resultados que deba tener por el bien del país por el bien de la ética por el bien de la moral en nuestro país Gustavo Barojas Secretario Ejecutivo de Alianza País Prefecto de Tuchincha hoy en contacto directo gracias por haber estado con nosotros 7 de la mañana con 32 minutos cuando regresemos estará Guillermo Celia Asambleísta Nacional por suma precandidato a la presidencia de la Asamblea con el apoyo del PSC un saludo a la bandera sin los votos necesarios manténgase en nuestra sintonía regresamos Guillermo Celia precandidato a presidente de la Asamblea por suma del PSC buen día bienvenido a contacto directo muy buenos días muchísimas gracias Alfredo un saludo a los ecuatorianos siempre es un gusto estar con ustedes los votos del PSC y suma en la Asamblea no llegan ni a un tercio de los 70 que se necesita para ser elegido presidente de la Asamblea su candidatura es un saludo a la bandera o para negociar esos 20 votos del PSC y suma que se necesitan para alcanzar 70 por el cambio que deben haber en la integración del CAL y en la agenda de fiscalización y legislación es una propuesta muy clara muy franca y contundente en favor de los ecuatorianos por eso lo importante para nosotros y yo me siento muy honrado que mi nombre haya sido considerado para conducir la Asamblea Nacional lo fundamental es consensuar una agenda legislativa que más allá de diferencias políticas e ideológicas podamos generar acciones concretas medibles inclusive en la agenda legislativa por el empleo por el apoyo al emprendimiento por la lucha frontal y contundente contra la corrupción por generar acciones que permitan rescatar y salvar al seguro social al IES por generar acciones para disminuir los índices elevados de inseguridad que hoy día vive el país pero también trabajar profundamente para bajar el costo de la vida lo caro que se encuentra hoy día el país esos son los temas de la gente por eso Alfredo el día de hoy a las 9 y media de la mañana he hecho una invitación una convocatoria a mis otros dos colegas tanto a César Litardo como Jimmy Candel también precandidatos a dirigir la asamblea nacional para que más allá de lo que ocurra el día de mañana esta agenda legislativa sea la que se cumpla y se ejecute con parámetros medibles y con acciones concretas en favor de los ciudadanos respecto a la integración del CAL y de las comisiones necesarias para ejecutar y cumplir la agenda de legislación y fiscalización concretamente de cuáles son las expectativas prioritarias porque usted ha numerado algunas que son prioritarias pero son amplias dentro de esas hay prioridades por supuesto que hay prioridades tenemos una ley que está en camino que es el Código Orgánico Integral Penal donde si hay que fortalecer algunas acciones claras contundentes en materia de la acción penal no solamente para disminuir los índices de delincuencia de inseguridad pero también para luchar firmemente contra la corrupción y usted ha dicho algo que es muy importante que es el sentir de todos nosotros los ciudadanos no solamente es que los sinvergüenzas paguen con la justicia sino que devuelvan la plata que le pertenece a los ecuatorianos que se han robado esa plata tiene que estar invertida en salud en educación ese es un tema importantísimo otro tema fundamental es la reforma a la ley orgánica de la función legislativa que permita establecer acciones para que nunca más un juicio político quede en el himbo todo juicio político con informe favorable o desfavorable debe concluir en el pleno de la asamblea nacional para que a la luz del día los 137 legisladores podamos tomar acciones claras de lucha frontal contra la corrupción y en favor de la transparencia pero también considero que es fundamental que fortalezcamos la independencia entre las funciones del estado en esta etapa de transición que vive el país pero generando también coordinaciones entre todas las funciones del estado en particular entre el ejecutivo y el legislativo por ejemplo por qué no que en esta ley de fomento productivo 2 que ya se plantea desde el ejecutivo se puedan establecer acciones que permitan detonar el empleo disminuyendo paulatinamente por ejemplo el impuesto a la salida de divisas el famoso ISD para generar que ingresen divisas al país que venga la inversión a cambio de lo que debe ser el empleo digno y bien remunerado mire Alfredo yo soy el autor de la ley de polos de desarrollo económico de la consulta popular de sancionar a los corruptos y recuperar los robados a lo que usted se refirió hace un momento esto se ha estacionado en la función judicial cortes y fiscalía a la que Correa metió la mano ¿qué impulso le puede dar la asamblea a la función judicial? bueno justamente ese es otro de los temas que debe incluir la agenda legislativa justamente la reforma a la ley orgánica de la función judicial para fortalecer el sistema de justicia en el país que no existan jueces que tengan una relación desde ningún punto de vista con ningún sector político que exista una independencia absoluta fortalecer la independencia en la función judicial darles los mecanismos necesarios fortalecer su acción penal en el caso de investigación para parte de la fiscalía y luego en la ejecución de los juzgados los dos años del actual periodo y no se ha hecho nada en ese sentido lo que ha hecho el consejo transitorio de participación es muy poco apenas integró el nuevo consejo de la judicatura que tiene que evaluar a la Corte Nacional pero siguen los mismos jueces y fiscales y son ellos los que tienen que resolver toda la montaña de denuncias de corrupción que se ha presentado bueno eso es lo que tiene que impulsar la asamblea nacional precisamente por lo que hay que hacer nosotros somos parte de la nueva generación y eso es lo que queremos generar que exista una cooptación real dentro de lo que son la justicia los diferentes operadores de justicia los jueces y que exista la completa independencia capacitación pero eso es el trabajo en conjunto entre las diferentes funciones del Estado y eso es lo que queremos brindarle a la asamblea nacional al estatus que debe tener la asamblea nacional para generar acciones que generen creatividad en acciones legislativas fundamentales como el tema de la justicia pero al mismo tiempo un control político firme sin persecuciones de nadie pero con firmeza de la única acción que debe ser perseguir la corrupción otro discurso muy repetido en la asamblea es la generación de empleo que lo hacen la empresa privada y el Estado la urgente necesidad de austeridad provoca desempleo en el Estado y por otro lado los estímulos tributarios a nuevas inversiones privadas aprobadas ya en la asamblea no han producido todavía resultados ¿cuál es el próximo paso? ¿flexibilizar la contratación de nuevos empleos? ¿es eso condición para nuevas inversiones? bueno yo considero que dentro de la agenda legislativa que debe estar en una profunda unidad nacional con los ecuatorianos debe generarse así un debate amplio al respecto de dar lugar al país y al sector privado y a la gente que quiere trabajar una nueva expectativa en materia de optimización laboral que puede ser positiva por ejemplo generar a través de los polos de desarrollo económico de la cual de esta ley soy autor generar una estabilización y establecer además acciones que permitan contratación por ejemplo ¿por qué no debatir el contrato por horas al menos en los polos de desarrollo económico sin conculcar ninguno de los beneficios laborales decimotercero decimocuarto afiliación obligatoria a la seguridad social que hay que rescatarla estas son las acciones que debemos debatir lo que no podemos entrar a un análisis a una gran discusión nacional un acuerdo nacional es con diferentes visiones anquilosadas por partidos políticos o por tendencias ideológicas no podemos trabajar de esa manera tenemos que trabajar profundamente por el bienestar de los ecuatorianos por el gobierno responsable que es lo que pide la ciudadanía y en ese sentido hacemos una propuesta seria, clara que la nueva generación le quiere brindar al país Guillermo Selly gracias por su participación en contacto directo muchas gracias así concluimos esta emisión a ustedes también gracias su confianza y sintonía nos vemos mañana continuamos nos da esa información en contacto directo buenos días